¡Hola! ¡Genial! ¡Sí! ¡Ahora toda la basura estará acomodada! ¡Genial! ¡Comida! ¡Uh! ¡Qué hambre tengo! ¡Es hora de comer! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Banana! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¿Ah? ¡No es comida! ¡Es basura! ¡Este es para comida! ¡No basura! ¡Este es el de papel! ¡Este es para plástico! ¡Ajá! ¡Este es para sobra de comidas! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Están arreglando la basura! ¡No me gusta! ¡Oh! ¡Genial! ¡Ah! ¡Nyum, nyum! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Nyam, nyam! ¡Guau! ¡Oye, tú! ¿Qué? ¡No! ¡Por allá! ¡Alto allí! ¡Alto allí! ¡Quieto! ¡Lo atraparé yo misma! ¡Peniel! ¡Ah-hah! ¡No! ¡No! ¡Tip! ¡Ja, ja, ja! ¿A dónde se metió? ¡Ah! ¡Te tengo! ¡Ajá! ¡Ahora limpiarás toda la basura! ¡Ajá, ajá! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Yo me encargo de llevarlo a la estación! ¡Ok! ¡Buscaré comida! ¿Vamos? Debes responder por lo que hiciste e irás a prisión por cinco... ...minutos. ¡Ok! ¡Este lugar se ve muy aburrido! ¿En serio? ¡Sí! ¡Hagámoslo más interesante! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Este lugar necesita decoraciones! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Ahá! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu jefa se pondrá muy feliz! ¿Qué? No puede ser. ¿Qué han hecho? Pero pensé que te gustaría. ¡Todo esto se debe limpiar ahora! ¡Todo es tu culpa! ¡Tranquilo! ¡Yo sé qué hacer! ¡Los pañuelos nos ayudarán! ¡Toma todos los que quieras! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Basta! ¿Qué? ¡No pueden usar tanto papel! ¡Tomen un paño! ¡Ayuda el ambiente! ¡Lo siento mucho! ¡No malgastaré papel nunca más! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ajá! ¡Hey! ¡¿A dónde vas?! ¡Vuelve acá! ¡Ajá! ¡Genial! ¡Nunca me reconocerán vestido así! ¡Genial! ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Bien! ¿Qué? ¡Mira! ¡Baila bien! ¡No hay tiempo para eso! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Lo está haciendo de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hay que detenerlo! ¡Oh! ¡Tengo un plan perfecto! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Oye, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ma, ma, mariposa? ¡Ups! ¡Sí, lo somos! ¡Y vamos a atraparte como tú has atrapado a nuestros parientes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ayúdeme! ¡Oh! ¡Oye, tú! ¡Oh! 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 ¡No puede ser! ¡Perdón, perdón! ¡No atraparé mariposas nunca más! ¡Ja, ja! ¡Llegó el momento de ir a la cárcel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo, compañera! ¡Ahora podemos comer! ¡Bien! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!